Sostener una plática es de las cosas más agradables que podemos hacer. Hablar se puede hacer con todo el mundo, platicar no. Platicando con Betty, intercambiando ideas, opiniones, recomendaciones y mucho más. Bienvenidos a Platicando con Betty, una producción de Cognonía Media. Platicando con Betty, una producción de Cognonía Media. Muy buenas tardes, hoy domingo 21 de febrero del 2016, una servidora Betty Tapia de Martín del Campo le da a usted la más cordial bienvenida a su programa Platicando con Betty. Gracias por sintonizarnos aquí en 800 AM de su radio, Cadena Baja California, una programación de Cognonía Media. Trabajando para la arquidiócesis de Tijuana, alzando la voz para evangelizar. La radio de la arquidiócesis de Tijuana y la arquidiócesis de Tijuana en su radio. Y estamos transmitiendo desde la parroquia de la Encarnación en Camino Verde. Aquí, pues, en nuestra frontera más importante de nuestro país. Tijuana, Tijuana la ciudad más querida para nosotros los cachanillas, los que somos de aquí. Y estamos hoy de fiesta, muy contentos, con mucha fe y esperanza, porque estamos invitándolo a usted a este Radiotón. Este programa es un programa especial. Toda esta programación de este fin de semana forma parte del primer proyecto de este año de Radiotón para poder cubrir con los gastos que Cognonía Radio y Cognonía Media necesitan para seguir con vida. Para poder seguir hablando detrás de este micrófono a tantas almas que están necesitadas y ansiosas y, pues, requieren de una palabra de aliento. De un mensaje de nuestro Señor que llegue a consolar su alma, que llegue a dar fe y esperanza a su corazón. A aquellas personas que no pueden salir a estar presentes en la Santa Misa, en la Sagrada Eucaristía y, pues, están siempre esperando recibir la comunión espiritual con la transmisión en vivo de la Santa Misa que se lleva a cabo, pues, con esta programación de Cognonía Radio, Cognonía Media. Gracias al corazón de mucha gente que nos escucha aquí en Tijuana, en Tecate, en lugares cercanos a estas ciudades y del otro lado de la frontera, pues, ya tenemos siete años al aire con este gran proyecto que no es nuestro. Las personas que estamos aquí trabajando de corazón somos voluntarias nada más y nos movemos, pues, por la orden, como obediencia a este proyecto y trabajo que nuestro Señor planeó y que a nosotros nos juntó aquí para estar hablando detrás de este micrófono y hacerle llegar a usted, pues, una palabra de alegría, de aliento, de fe, de esperanza, de motivación para seguir en este camino de la santidad. A través de este micrófono le hacemos llegar también a muchas personas que están en su casita, que no pueden salir, que tienen alguna enfermedad, que están en hospitales, que están en reclusorios, que están en orfanatorios, en casas cunas, en asilos, en casas hogar. En finidad de personas que van en el camino, que están en su trabajo y que ocupan su tiempo y aprovechan su tiempo para escuchar la radio hablada y más que radio hablada, para escuchar algo de nuestro Señor que los haga crecer en la doctrina de la fe, que los haga estar pensando en cómo pueden alimentar y nutrir su alma y su conciencia de todo aquello que Dios nos pide para ir caminando en esta vida juntos, esperanzados a llegar a la vida eterna, pero todos agarrados de las manos, teniendo una vida cristocéntrica y aprendiendo, aprendiendo todo aquello que el Señor, pues, nos pide que sepamos para conocerlo más. Y al momento en que nosotros queramos conocerlo más, nuestro Señor nos derrama las gracias a través del Espíritu Santo para incrementar nuestra fe, para aumentar nuestra fe, para cambiar nuestro corazón y poder lograr una transfiguración, una transformación de nuestra alma. Y más, por ejemplo, en este tiempo de cuaresma, ¿qué es lo que nos pide? Una conversión, una conversión, un propósito de enmienda para lograr, pues, trabajar en aquellos vicios, en aquellas cuestiones negativas que nos llevan a alejarnos de Dios. Es por eso, es por eso que a usted le hacemos un llamado y usted, si nos está escuchando, es porque nuestro Señor quiere que esté escuchando, pues, este anuncio y esta programación o este programa de Radiotón. Hoy es un espacio en este, su programa de Platicando con Betty, un espacio especial para el Radiotón. Claro que vamos a tratar un tema, pero un tema que va enfocado a la misericordia, un tema que va enfocado a ese bracito de la caridad que es la generosidad y que sin la generosidad no se puede dar esta gran virtud teologal que es la caridad. Y hoy le pedimos a usted su caridad, esa acción generosa que usted pueda dar para poder seguir con vida, para poder seguir con vida. Ya no digamos meses o años, vamos, vamos al día y con su ayuda podemos lograr pagar nuevamente este mes para seguir llegando a muchas personas que se sienten solitas y que con el mensaje de estas programaciones de coinonía a lo largo de las tardes y noches de la semana y de los fines de semana, pues, a lo mejor, sembremos una lucecita de orientación en esa cabecita perdida de tantas personas que a lo mejor no han tenido la oportunidad de recibir la información. Deje usted la información de recibir la palabra, de recibir la doctrina, de recibir educación y formación en la fe, tal vez como nosotros sí lo hemos podido tener. Es por lo tanto que le pido también, pues, a usted que nos acompañe en esta hora y bueno, para empezar la hora como debe de ser y como Dios manda, pues, también lo invito para que me acompañe a rezar en la mente esta oración, a pedirle a nuestro Señor, al Espíritu Santo, que sea Él el que ilumine esta hora, que sea Él el que ponga las ideas y las palabras en mi boca para poder lograr su cometido. Acompáñeme, pues, en su mente, en su corazón, a pedirle a nuestro Señor que esté aquí presente, atrás de este micrófono, con la siguiente plegaria. Oración a San José. O bendito San José, patrono de la Iglesia Universal, bajo tu protección pongo a mi persona y a toda mi familia, y te pido, me ayudes para santificarme cada día en el fiel cumplimiento de la voluntad de Dios. Acércame a María y con ella llévame a Jesús. Haz que imitando tus virtudes pueda en todo agradar a Dios y servir a mi prójimo. Concédeme una vida santa y una buena muerte, para que contigo, con María y con todos mis seres queridos, llegue a poseer a Dios por toda la eternidad. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Y este programa, les recuerdo que es un programa en donde tratamos temas de ANSPAC. Le mando un saludo a todas las señoras de ANSPAC, que estamos en alrededor de 20 parroquias aquí en nuestra ciudad de Tijuana. Bueno, ya es un apostolado que también se lleva a cabo en varios países y aquí en nuestro país, pues, a nivel nacional. Todos llevamos un mismo programa de temas de formación humana y moral, que son pláticas gratuitas, una vez a la semana, dos horitas al día por las mañanas, para que las mamás que tengan familia, pues, puedan asistir. Y también estamos marcados por un calendario escolar para que ustedes no dejen de desatender a sus niños cuando están de vacaciones. Pregunta en su parroquia más cercana, donde participa este apostolado de ANSPAC, Asociación Nacional para la Superación de la Mujer AC. En lo personal, yo estoy en la parroquia de San Benito Abad, pero bueno, también como materia de uno de los temas que vienen en todo este programa de apostolado de ANSPAC, que está el tema de la generosidad, y de ahí tomé algunas ideas para poder armar este programa en torno a qué necesitamos para ser generosos. Quiero empezar este programa, quiero empezar este programa con una introducción, y usted se va a dar cuenta de qué gran persona estamos hablando. Una monja, una monja de claustro yugoslava, llamada Agnes, ¿sabe de quién se trata? Empezó a servir a los demás sin esperar nada a cambio, y solamente como una manera de complementar su apostolado, llevó a cabo toda una vida de servicio. A la vuelta de varias décadas de servir y darse constantemente a los demás, esa hermana se había convertido en la madre Teresa de Calcuta. Sus monasterios se extendieron por todo el mundo, obtuvo el premio Nobel de la Paz, y al morir, millones de personas, de todos los países y de todas las religiones, le lloraron. Jefes de Estado, científicos, políticos y millones de pobres le acompañaron a su última morada. Hoy está en proceso de ser canonizada por la Iglesia Católica, viendo este ejemplo de entrega y generosidad. ¿Quién puede decir que la generosidad no nos recompensa al ciento por uno? ¿No? Aprendámoslo pues ahora, aprendámoslo bien. Y este programa es una invitación a todas las personas que nos escuchan, para entregarnos a los demás desinteresadamente, entregarnos todos en el acto de la generosidad y el ser generosos y entender que la generosidad me lleva a la caridad y hermana pues también la caridad de la misericordia, pues me va a llevar a esta gran práctica de aprender a donarme, a entregarme toda en servicio a los demás, tal como tantos santos y mártires lo han hecho con su vida, con la muerte y con sus pequeños y grandes actos de servicio durante toda su vida. Es por eso que este programa, que es el programa especial de Radiotón para mover y sacudir su corazón, está encaminado a hacernos conciencia de la importancia de estos pequeños actos generosos para entender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros en este peregrinar de la vida. Vamos a una pausa y regresamos. Ahora hay mucho que platicar con Betty, no le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Sigamos platicando con Betty, ya estamos de regreso. Con Lonia Media Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora, mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo, para sentirte despertar. Ya estamos de regreso en esta hora en donde está dedicada, como es de este fin de semana, una programación especial de Radiotón. ¿Por qué? Porque no queremos cerrar, no queremos que este proyecto de Coinonía Radio aquí termine y muera, porque mucha gente escucha. Y si usted nos hiciera el favor de dar algo que pueda, lo que usted pueda, no sabe el alcance que puede llegar a tener su ayuda a miles y miles de corazoncitos que están ansiosos de conocer algo de nuestro Señor, de aprender algo, un poco más de Él, conocerlo más para amarlo más. Tantas personas que no pueden trasladarse a la Santa Misa, que no pueden acudir a pláticas personalmente, que no tienen quien los oriente en la formación de la fe católica y que están ansiosos por conocer más de esta verdad absoluta que es el amor de nuestro Señor, Dios Trino, Trino y Uno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y quiere y está ansioso de saber más de Él. Estos micrófonos hacen esta labor de enseñar a la gente, de dar un mensaje, además de alientarlos y consolarlos en sus penas y también pues reconocerles en sus logros y en sus éxitos. Va también encaminada a formar esas conciencias y esas almas y animarlos a vivir en las virtudes, a vivir en los valores cristianos. Es por eso que hoy le pedimos de una manera muy especial que no sea usted una persona apática, indiferente a esta petición que le estamos haciendo de todo corazón. Muy mortificados y muy preocupados estamos porque si no recibimos ayuda este fin de semana, tal vez ya no podemos cubrir el costo de la señal para seguir en vida con este proyecto de Coinonia Radio. Le pedimos que usted se vaya a cualquier Oxxo, a cualquier tiendita de Oxxo que esté cerquita de usted y deposite lo que pueda o hable aquí para comprar algo de lo que se vende como la miel, algunos productos, lo que se pueda, como usted pueda hacernos llegar su ayuda. Fíjese el teléfono aquí en cabina que está a todo momento esperando su llamada, es el 608-3652 y la página, si está usted a través de las redes sociales, es www.tjcatolico.com. Las cuentas de Banamex para que usted si va a cualquier Oxxo pueda, pueda usted depositar lo que su bolsillo le permita. Es la 4766-8402-2088-1291. Repito el número de cuenta, 4766-8402-2088-1291. No permita que esta programación de Radio Católica, que es un proyecto de Nuestro Señor, Él quiere que aquí estemos hablando de Él. No permita usted que muera con su ayuda y la ayuda de muchos así como usted. Esto se puede salvar. Y Bank of America también del otro lado de la frontera en Estados Unidos, está permitiendo depositar en la cuenta con nombre a Few Minutes of Prayer in the Home a través del número 32513-788-8447. Si a usted se le pasó el número de las cuentas, ya sea aquí de Banamex para Tijuana, Tecate y lugares aquí en cerquita de la frontera del lado de México o en Estados Unidos, pues llame al 608-3652. Y aquí estamos prestos y listos para recibir su llamada. Ya sea que usted quisiera adquirir algo de lo que aquí, pues está para venderse siempre, siempre pues en cuestión de sumar todo eso y de juntar todo aquello que se venda para la señal de Coinonía. Aquí no hay fines de lucro en este trabajo de Coinonía Radio, Coinonía Media. Nada es para lucrar, todo es para apagar la señal y seguir con este apostolado en servicio a nuestros hermanos que les sirve tanto estar escuchando la radio hablada para aprender más de nuestro Señor que tal vez alguien está necesitado y nadie le ha hablado del gran amor que nuestro Señor le tiene a él. Entonces, les repito el número en la cabina es 608-3652. La generosidad, hermano, la generosidad es una virtud. Es una virtud que usted y yo tenemos y que tenemos que seguir fomentando, mediante la cual pues actuamos con magnanimidad. Magnanimidad es la grandeza de alma y también con nobleza. El ser una persona generosa implica que es una persona altruista y desprendida. Es la virtud de las grandes almas. También la generosidad pues sabemos que es un valor. Es un valor o rasgo de la personalidad que está caracterizado por ayudar a los demás, pero de un modo honesto, sin esperar nada a cambio. Una persona que practica la generosidad se le suele calificar como generosa y procede esta palabra de generosidad, precede del latil generositas. Y esto pues trae el prefijo gen y este prefijo gen viene de generar, de raza, de estirpe, de familia. Esta es la raíz etimológica de la palabra y que originalmente se utilizaba para referirse a la cualidad de una persona hidalga, es decir, de familia noble, ilustre, de una persona estoica. La generosidad se asocia normalmente al altruismo, a la solidaridad y a la filantropía. ¿Cuáles serían los conceptos opuestos a esta generosidad? Pues la avaricia, la tacañería y el egoísmo. Y nosotros pues no podemos ser tibios. O somos generosos o no lo somos. Y si no lo somos, pues entonces vamos a tender cada vez más a adentrarnos en el abismo del egoísmo. Y eso nos aleja de lo que nuestro Señor nos pide en esta vida. Y uno se entrega en persona completamente, tanto en sus talentos, en su actuar, en su pensar, como de lo que uno puede desprenderse para ayudar al que necesita más que uno. Bueno, el valor de la generosidad, ¿qué significa en un concepto un poquito más amplio? Bueno, la generosidad se entiende como un valor y una cualidad en las personas. No solo hace referencia a compartir u ofrecer bienes materiales, sino que también se entiende como estar bien dispuesto a ofrecer ayuda. La generosidad en las relaciones con los demás, es decir, a la hora de socializar. En las relaciones sociales se suele apreciar bastante y se considera como un rasgo de bondad entre las personas. Es decir, si usted practica en pequeños actos de generosidad, vamos a llegar a ser grandes personas de alma, bondadosas. Como muchos valores sociales, se relaciona la generosidad con la empatía y la acción de ponerse en el lugar del otro. Acompañarlo desde su necesidad. Eso es la empatía. Cuando usted acompaña a alguien que conoce, a alguien de fuera de su casa o alguien dentro de su hogar, de su familia, y que sabe que tiene una gran necesidad, que está pasando por un momento de dolor, y usted lo acompaña, pero desde lo que él necesita, no haciendo la labor por él, sino que él, esta persona necesitada, no se sienta que está solo, sino que alguien le comprende. Eso es la empatía. Y eso es también ser generoso. Entonces, acompañarlo desde su necesidad y dolor, haciendo algo para ello, no siendo apático, sino actuando. Es decir, traducido en acciones, traducido en obras. ¿Qué significa esto? Que la generosidad no es una teoría, no es un concepto, no es hablar bonito, es actuar. La generosidad es, pues, la virtud que nos conduce a dar, y darnos a los demás, de una manera habitual, firme y decidida, no dudar. Desde el momento en que tú ya dudas lo que estás dando, en ese momento ya no es de corazón. Pero si te duele y tú dices, ok, me duele dar, desprenderme de esto, ¿por qué? Porque estoy muy acostumbrada a obtener cosas con el producto de mi trabajo, y pues me cuesta desprenderme de aquello que me costó un sacrificio, que me costó dar tiempo de mí, y que trabajé en ello. Pero si yo veo que hay alguien que necesita más, y logro deshacerme de ello de corazón, desprenderme de ello, y darlo a la persona que necesita más que yo, en ese momento, en lugar de sentirme triste, o con un pensamiento negativo, de que esto me va a hacer falta, entonces, ahí, a la hora de decir, estoy contenta, y estoy alegre, y me hace feliz, el ver la cara feliz de mi hermano, porque le estoy ayudando, y está recibiendo ayuda, en ese momento estamos logrando transformar nuestro corazón, estamos logrando que nuestro corazón no sea egoísta, y estamos poniendo al servicio, pues, lo mejor de nosotros, para los demás, tanto bienes materiales, como cualidades y talentos. La solidaridad es una determinación firme, en donde, cuando tú vas practicando poco a poco esto, vas a ir dejando las dudas, hasta que esto se convierta en un hábito, en donde te salga de corazón, por convicción propia, siempre estar viendo, por la necesidad del otro, anteponiendo tus necesidades, y esto se hace un hábito, hay que proponernos. Vamos a una pausa, y regresamos. Ahora hay mucho que platicar con Betty, no le cambies, después de esta breve pausa, estamos contigo. Lo estamos invitando a que forme parte de esta gran labor de apostolado, que es coinonía radio, no permita que esta señal se pare, hay que seguir adelante, llegando a muchos lugares y a muchas almas, a través de esta tecnología de la radio. Estos micrófonos son de nuestro Señor, no son de nosotros, necesitamos de su ayuda lo que usted pueda donar, el Radiotón es para eso, para poder juntar la cantidad que necesitamos para pagar la señal que se debe desde el mes pasado. El costo es muy alto para poder pagar la señal de radio, es muy caro este trabajo, pero pues para trabajar por Dios, nosotros no nos podemos dar por vencidos, y sabemos que sumando almas y sumando corazones generosos, vamos a poder lograrlo. Es un reto que nuestro Señor nos está pidiendo. Lo invitamos a usted a que se sume, pues a este Radiotón, llamando al 608-3652. Está la miel, están muchas cositas que se pueden comprar y de esa manera también ayudar, porque como le digo, este trabajo de coinonía radio y de todas las personas que aquí estamos, no es con fines de lucro, sino es simplemente para poder ser portadores del mensaje de amor que nuestro Señor quiere llegar, quiere hacer llegar a muchas personas que no lo conocen o que están tristes y que están desalentados por tantos problemas y sufrimientos y dolor que le está dando en la vida. Y a lo mejor, tal vez, al prender la radio y escuchar Radio Católica, pues se llenan de fe de esperanza y es una manera de seguir adelante, de alentarse con una palabra que hayan escuchado y que ellos sientan que nuestro Señor se las mandó. Y este es el propósito de Coinonía Radio, que podamos, pues, nosotros como hermanos, agarrarnos de la mano y que no nos sintamos que estamos caminando por la vida solos, sino que estamos todos hacia la misma meta que es conocer a Dios para amarlo más y entender que nuestro Señor no nos deja y que Él nos manda mucha ayuda si estamos en contacto con Él. Pues la radio es una manera de estar en contacto con Él. Llame al 608-3652 y sea, pues, usted una persona generosa, caritativa y con lo que usted pueda darnos, usted diga, yo fui parte, y yo fui parte del Radiotón, de tal manera que muchas personas a partir de mañana puedan seguir escuchando por las noches y los fines de semana en una programación completa mensajes de amor de nuestro Señor. En las cuentas de Oxxo, las cuentas de Manamex en las tiendas Oxxo, 4766-8402-2088-1291. Y en Bank of America, a few minutes of prayer in the home para las personas que están del otro lado de la frontera, el número de cuenta es 3253-7884-47. Si a usted se le pasó el número de la cuenta del banco, 608-3652 es nuestro teléfono o la página www.tjcatolico.com Comuníquese con nosotros y precisamente, pues, estamos tratando este hermoso tema de la generosidad tan importante para podernos encaminar a lo que Dios quiere de nosotros en esta vida, dándonos y entregándonos, como decía la Madre Teresa, hasta donde duela. Si no te duele, no estás dando más de lo que puedes. ¿Y cuál es la meta personal? ¿A qué estamos llamados? Pues, formarnos en la generosidad es una de las metas que nosotros en nuestra formación católico-cristiano tenemos que lograr. Y esto es a través del desprendimiento y en el dar lo mejor de uno, lo mejor de sí mismos. ¿Para qué? Para contrarrestar los efectos del egoísmo, que esto es el antivalor que más nos aleja de Dios el egoísmo, el orgullo, la soberbia, salir de sí mismos y experimentar la felicidad que proporciona el donarse a los demás y vivir el valor del servicio que implica una participación y solidaridad profunda con el otro, sentir la felicidad de los demás como propia, porque esto nos hará más felices en la vida, porque compartiremos no sólo los propios éxitos y logros, sino también los de los demás. Esta es la meta personal. A esto estamos llamados, a vivir la generosidad en todo el concepto amplio de este valor. Sólo se podrá ser realmente feliz haciendo felices a los demás, procurándonos por los otros aún si nosotros mismos nos encontramos en el sufrimiento. Y como fruto de esta comprensión y convencimiento, nos comprometemos con los demás viviendo esta generosidad, siendo solidarios. Y yo le pregunto a usted, ¿somos responsables de la felicidad de los demás? ¿Qué piensa usted? ¿Usted se siente que es responsable de la felicidad de los que viven con usted y de los demás fuera de su hogar? Claro que sí. Sí somos responsables de la felicidad de los demás. Que lo que hagamos o dejemos de hacer siempre, siempre va a tener repercusiones positivas o negativas en los que nos rodean. Eso debemos de entenderlo. Y como fruto de este convencimiento, debemos optar por participar buscando siempre el bien común. Y pues la invitación de este espacio, el día de hoy, en esta programación completa del Radiotón, es precisamente eso. Que usted pueda participar en esta labor de poder dar aquello que le permita su bolsillo y si puede un poquito más, pues un poquito más. ¿Para qué? Para buscar el bien común. ¿Por qué el bien común a través de la radio? Porque este servicio de la radio católica es un voluntariado gratuito y usted no sabe el alcance que tiene. Usted no sabe a cuánta gente le beneficia que se siente solo y que pueda prender el radio y escuchar la palabra de Dios y sienta como si Dios le estuviera hablando en lo personal a él. Exactamente como si realmente el programa o la palabra a la persona que está hablando supiera lo que esa persona necesita y sabe que si pasa, claro que pasa porque nosotros somos instrumentos de nuestro Señor y nos dejamos llevar por él. Y aquí en estas cabinas el Espíritu Santo porque son dos cabinas las que estamos trabajando para poder estar al servicio de esta programación completa en los horarios que ya están establecidos pues aquí trabaja el Espíritu Santo y nos encomendamos a él siempre antes de empezar para que nuestro Señor nos ponga siempre los mensajes las palabras la idea y lo que necesita nos necesita llegar a cada persona la persona que nos está escuchando es una persona que nuestro Señor escogió y él sabe precisamente lo que cada alma lo que cada alma lo que cada radio escucha necesita oír para seguir adelante y motivado con los problemas y situaciones difíciles de su vida y siga encontrando nuestro Señor pues esa ayuda de que él sabe perfectamente cuál es su cruz y él carga su cruz entonces si usted aporta lo que usted pueda aquí a la radio católica usted puede ayudar a muchísimas almas a que encuentren el descanso a que encuentren que nuestro Señor se puede depositar el yugo de la cruz porque él carga su cruz y hay mucha gente que no lo sabe usted tal vez lo sepa pero hay mucha gente que no lo sabe y a la hora de prender la radio católica pues entonces puede comprender que nuestro Señor está ahí esperando que le abra las puertas de su corazón para recibir esa cruz tristeza sufrimiento dolor todo lo todo lo que se le hace pesado en su vida y pueda descansar y sentirse ligero para que pues la alegría de estar vivo cada día pueda llevarlo a seguir adelante en su ministerio de este peregrinar para lograr la santidad en la vida eterna hay muchas cosas que nosotros ya comprendemos porque tenemos una formación llevada pero hay muchas personas que nunca han oído algo de la doctrina de la fe algo de la vida de nuestro Señor una parábola un mensaje del texto bíblico que no han escuchado una interpretación de alguna de alguna de algún pasaje de la Biblia o del Evangelio y aquí todo esto pues los forma y los encamina a esa vida de santidad y esa vida recta que a lo mejor pues nadie nadie le ha hablado es por eso que lo invitamos lo invitamos a usted a que deposite lo que usted pueda para que este esta programación pues pueda seguir con vida y yo le voy a empezar a platicar un poquito de lo que fue el mensaje del Santo Papa del Santo Padre Francisco el pasado miércoles de ceniza y él dijo afirmó que la clave para vivir intensamente este tiempo litúrgico pues es precisamente compartir con generosidad el Santo Padre el pasado miércoles de ceniza invitó a ser generosos con el necesitado porque el Señor ha prometido su bendición a quien abre la mano para dar con largueza contribuir a ser una tierra en la que no haya pobres quiere decir construir sociedad sin discriminaciones ¿qué quiere decir esto? que estén basadas en la solidaridad que lleva a compartir cuanto se posee en un reparto de los recursos fundados siempre sobre la fraternidad y la justicia esto dijo el Santo Padre y esto es sin excluir a nadie sin descartar a nadie el Papa Francisco explicó como el Levítico presenta el jubileo y estamos precisamente en este año jubilar de la misericordia voy a ampliar un poquito más de este tema regresando de un corte no se vaya ahora hay mucho que platicar con Betty no le cambies después de esta breve pausa estamos contigo misa por la vida bendición a embarazadas y sus bebés por nacer y oración también por quienes desean concedir todos los 25 de cada mes te esperamos en la parroquia Inmaculada Concepción calle segunda entre H e I zona centro en punto de las 10 de la mañana infórmate al 688 0 0 29 o al celular 6 6 4 1 19 42 43 invita el CAM centro de ayuda para la mujer y el comité nacional pro vida si quieres la paz defiende la vida te esperamos en las misas por la vida recuerda todos los días 25 de cada mes Gloria 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 a Dios en el cielo coinonía radio apoya la evangelización de medios de comunicación en la arquidiócesis de Tijuana puedes hacer tu ofrenda en Banamex o en cualquier opso número de cuenta 47 66 84 02 20 88 12 91 haz tu ofrenda para que coinonía radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo rey del universo tú puedes ser distribuidor del folleto la palabra eucarística antes con el diálogos el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el padre Jeff este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra y al mismo tiempo estarás apoyando a coinonía radio para su sostenimiento comunícate al 608 3652 al celular 664 399 2170 y entérate como según distribuidor del folleto la palabra eucarística en tu parroquia en tu negocio o en tu comunidad comunícate ahora nosotros los llevamos hasta tu domicilio sigamos platicando con Beth ya estamos de regreso con nonía media ya estamos de regreso ya estamos de regreso aquí en su programa platicando con Beth y gracias por seguir con nosotros aquí en 800 AM cadena baja california una programación de coinonía radio que hoy está pidiendo que hoy está pidiendo pues que vaya a una tienda Oxxo y nos ayude para poder seguir con la señal al aire nuestro señor se lo está pidiendo no sabe no sabe cuántas personas escuchan esta programación y les ayude y les reconforta tanto hágalo por todas aquellas almas que usted no sabe quiénes son pero no sabe a cuántas personas pues les reconforta escuchar la programación de Radio Católica porque les acompaña tal vez a muchos en su soledad hágalo hágalo llame al 608-3652 para que le dé el número de cuenta y pueda ir a Banamex o si está en usted Estados Unidos pues pueda ir a Bank of America yo le voy a dar el número de la cuenta aquí en Banamex 4766-8402-2088-1291 de antemano le agradecemos le agradecemos que se tome el tiempo nuestro señor también se lo va a agradecer y si está usted del otro lado de la frontera en Bank of America la cuenta es 3253-7884-47 y estamos hablando del tema de la generosidad tratando lo que el Papa Francisco nos habló el pasado miércoles de ceniza respecto a este valor y él nos decía él nos decía él les explicó cómo el Levítico presenta el jubileo en un pasaje bíblico yo les recuerdo que los Levitas pues era viene de la tribu de Levi es una de las 12 tribus de Israel la tribu de Levi pues es descendiente de precisamente de este tercer hijo de Jacob cuyo nombre era Levi por eso Levitas los Levitas fueron consagrados por Dios por medio de Moisés Moisés también era Levita y estaban al servicio del templo de Jerusalén entonces como nos decía el Papa Francisco como el Levítico presenta el jubileo cada 50 años en el día de la expiación cuando la misericordia del Señor venía invocada sobre todo el pueblo el sonido del cuerno anunciaba un gran evento de liberación declararán santo el año 50 y proclamarán la liberación en la tierra para todos sus habitantes y en esto estamos este año regalo de nuestro Señor el año jubilar ¿qué significa expiación? pues que es una remoción una remoción remover la culpa o pecado mediante un tercero es decir pues el Papa lo pronuncia por inspiración del Espíritu Santo por inspiración de todo un Dios Padre misericordioso el jubileo era una especie de amnistía que estamos de este de este parrafito que les acabo de leer en donde se declaraba con ese cuerno con el sonido de ese cuerno entonces la amnistía ¿qué entendemos por amnistía? pues es la eliminación de la responsabilidad penal de un delito entonces el jubileo era una especie de amnistía general con la cual se permitía a todos volver a la situación original con la cancelación de todo débito la restitución de la tierra y la posibilidad de gozar de nuevo de la libertad propia de los miembros del pueblo de Dios un pueblo santo donde prescripciones como esa del jubileo servían para combatir la pobreza y la desigualdad garantizando pues una vida digna para todos y una distribución equilibrada de la tierra en la que habitar y de la que extraer sustento en definitiva el fin pues era una sociedad basada sobre la igualdad y la solidaridad donde la libertad la tierra y el dinero volvieran a ser un bien para todos y no solo para algunos como ahora sucede tristemente podemos decir dijo el Papa Francisco el pasado miércoles de ceniza que el jubileo bíblico era un jubileo de misericordia porque vivía en la búsqueda sincera del bien del hermano necesitado la palabra jubileo hermanos se inspira en el término hebreo de Yobel Yobel con Y Yobel pues acude alude a este cuerno del que hablábamos ¿no? que cuerno del cordero que servía como instrumento para dar anuncio a este jubileo que era el tiempo que empezaba a dar esa amnistía este beneficio de la amnistía y jubileo también pues tiene una raíz latina jubilum que significa grito de alegría hoy demos hoy demos este grito de alegría que gracias a usted si nos ayuda nos ayuda depositando algo podemos estar en este jubileo de alegría en este grito de alegría de poder continuar con esta labor de la radio por eso se lo pedimos a usted ayúdenos ayúdenos para poder seguir trabajando por nuestro señor queremos seguirlo haciendo de corazón el papa francisco el pasado el pasado miércoles de ceniza también nos recordó que existían en aquella época otras prescripciones que ayudaban a experimentar la misericordia de dios y el caso es el caso del diezmo que era destinado a los levitas en que eran los encargados como les dije del culto y que no tenían tierra y a los pobres huérfanos y viudas se preveía que la décima parte de lo que se recolectaba o de lo proveniente de otras actividades fuese dada a aquellos que estaban sin protección y en un estado de mucha necesidad para pues así poder favorecer condiciones de relativa igualdad en el interior de un pueblo en el que todos debían comportarse como hermanos esto fue lo que dijo el papa y esto es el llamado que tenemos ahora también nosotros a comportarnos como hermanos a tratar de establecer una igualdad justa sin discriminación es imposible pues practicar la justicia porque la justicia es dar a todos lo que se merece a todos lo que merecen y no es posible del todo pero si podemos empezar a hacerlo y lograrlo con grandes con pequeños detalles que después serán pues grandes labores y grandes acciones de caridad se empieza por poquito y como vamos a aprender de nuestro señor pues un medio para hacerlo es escuchando esta radio católica y recuerdo para terminar este programa aquel pasaje también de la viuda en verdad dice ese pasaje de la generosidad de la ofrenda de la viuda en verdad os digo que esta pobre viuda ha echado más que todos cuantos echan en el tesoro pues todos echan de lo que les sobra pero esta hecha de su indigencia ha echado cuanto tenía para vivir es decir la viuda puso más de lo que ella podía pero estaba convencida que a ella le iba a dar más felicidad plenitud el dar hasta que le doliera el dar más de lo que ella podía ser generoso hermano es darse a Dios totalmente y no reservar nada nada para sí mismo tal como lo hizo la viuda Dios Dios mira el tamaño del corazón del hombre que ofrece un sacrificio mientras los hombres tendemos siempre a mirar el tamaño de la cartera Dios no razona con sumas sino con porcentajes y el propósito de este fruto pues es preguntarnos en un ambiente de oración si estamos haciendo rendir nuestros talentos dando y dándonos pero dando y dándonos más de lo que podemos hermanos pues es algo terrible el que pueda un hombre presentarse ante Dios y ofrecerle como fruto por ejemplo de 80 años de vida lo que pudo tal vez realizar en 20 o 40 qué explicaciones podrá dar esta persona qué hizo con los restantes años a nosotros nos tocará estar en ese juicio personal al final de nuestra vida y después del juicio personal vendrá el juicio final pero la primera audiencia será con un juicio personal con un libro de la vida de créditos y de débitos entonces nos va a preguntar como a este hombre nuestro señor si yo te di 80 años de vida y nada más diste más o menos lo que correspondía a 20 o a 40 con un valor de generosidad y de caridad pudiste saber dado mucho más qué hiciste con el resto del tiempo pasar por la vida como pasaron las nubes por el cielo un día de mucho viento o lo que sería peor vegetar y vagar buscando sólo satisfacer sus apetitos esto esto entonces consideramos hermanos que es un pecado muy grave máxime en un cristiano que en razón del bautismo pues tenemos el serio compromiso de colaborar en la construcción del reino de Jesucristo en la tierra por eso por eso es recomendable que cada vez que acudamos al sacramento de la reconciliación pues examinemos nuestra conciencia y examinemos cómo estamos en este punto y pidamos perdón a nuestro señor que que ha pasado con nosotros tal vez no hemos visto que nuestra pereza nuestra desidia u otra causa culpable pues nos ha llevado al desperdicio de este tiempo tal valioso de nuestra vida de poderlo volcar en la generosidad y en la donación a los demás ya esto pues los invito el día de hoy yo soy Betty Martín del Campo me dio mucho gusto estar con ustedes hasta pronto que tenga usted muy bonita tarde que Dios lo bendiga platicando con Betty fue una producción exclusiva de Coinonía Media no dejes de sintonizarnos el próximo programa platicando con Betty conversaciones que edifican gracias por su compañía estás escuchando Coinonía Media no le cambies enseguida volvemos Gracias. ¿Quién eres que interrumpes mi camino? ¿Quién eres que cambias mi destino? ¿Quién eres que es lo que quieres tener? ¿Quién eres en qué te puedo servir? ¿Quién soy yo tan solo un pecado? No tengo nada que pueda darte, Señor. Solo tú has podido hacer un cambio total. Solo tú has tirado por los suelos mi vanidad. Solo tú has llenado mi corazón con tu amor. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Solo tú has podido hacer un cambio total. Solo tú has llenado mi corazón con tu amor. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres que me interrumpes mi camino? ¿Quién eres que cambias mi destino? ¿Quién eres que es lo que quieres de mí? ¿Quién eres? ¿En qué te puedo servir? ¿Quién soy yo tan solo un pecado? No tengo nada que pueda darte, Señor. Estás escuchando Coinonia Radio. Estamos de regreso. Coinonia Radio. Coinonia Radio. Coinonia Radio. Coinonia Radio. Coinonia Radio. Coinonia Radio. Buenas tardes. Digo, no tengo que decir el día ni la hora, ¿verdad? Pero sí, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es para todos los güeritos donde quiera que se encuentren. Allá en Estados Unidos, en Duniyunay Stings. De a todos los que nos escuchan fueras, en cualquier país, ciudad, pueblo, población, rancho, en donde yo estoy. En el rancho también, ahí los necesitamos a todos para que vayan a evangelizar y esta Radio Coinonia llega también a mi rancho. Llega a mi Juancho. No sean mal pensados, Juancho es mi burro. Y pues yo me manejo en él, pero traigo mi radito por allí encendido en las 800 AM de tu radio. Radio Coinonia. Para todos los güeritos que están soltando la lana y que nos están escuchando, van a ser re bendecidos por nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra Madre María Santísima de Guadalupe. También aquí los mexicanos y mexicanas, los argentinos, los salvadoreños, los guatemaltecos, los campechanos, las campechanas. Todos van a ser muy, pero muy bendecidos por nuestro Señor.